Estamos en el área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Central de la Fuerza Aérea. El licenciado Marco Nolasco nos introduce en este importante servicio hospitalario. Licenciado, ¿qué cantidad de pacientes atienden constantemente? Aproximadamente por día estamos atendiendo entre 25 a 35 pacientes por día. ¿Qué especialidades y a quiénes está atendiendo en esta área? Para empezar, este servicio pertenece a Medicina Física y Rehabilitación. Es un anexo en donde se atiende pacientes específicamente neuroquirúrgicos, neurológicos y misceláneas. Entre los pacientes neuroquirúrgicos atendemos a los pacientes con lesiones postoperatorias, ya sea a nivel cerebral como a nivel de columna vertebral, así como también en neurología pacientes con diagnósticos, ya sea de parálisis, hemislegías, paraplegías, parecias y todo lo que es trastornos de la columna vertebral. Como ustedes comprenderán, toda lesión neurológica necesita de la repetición. La lesión neurológica es característica porque hay una interrupción entre lo que es la comunicación entre el cerebro y el músculo. Lo que hacemos nosotros en la repetición es procurar modificar, guiar en forma idónea el ejercicio hasta que llegue a su recuperación, ya sea en forma parcial o completa. Pero el objetivo principal, lograr que ese paciente sea independiente. Debe de haber una importante conexión entre el tratante y el paciente, ¿cierto? Efectivamente. Lo que se necesita para la recuperación del paciente es la empatía, una buena relación entre paciente y terapeuta. Como ustedes comprenderán, si el paciente no hay un buen trabajo en la parte comunicación, o sea, en relación de trato con el paciente, la recuperación va a ser más lenta y tal vez podríamos decir imposible. ¿Hay una relación entre la recuperación emocional y la recuperación física netamente? Efectivamente. Como ustedes comprenderán, y les vuelvo a recalcar, la relación es parte de la recuperación, como ustedes comprenderán. Pero el estar en ánimo, el paciente, basta que mueva un dedo y es el pilar para que esta recuperación pueda ser exitosa. Todo dependerá de la motivación y esta motivación va a encaminar a que el estar en ánimo también se eleve y le ponga énfasis a nuestro trabajo. A continuación voy a explicar el manejo de este equipo en el paciente en estado post quirúrgico. Y como comprenderá, la paciente post operada de columna tiene un tratamiento relativamente, entre comillas, largo, relativamente largo, hasta su fase de recuperación completa, hasta que pueda ver sus actividades o la vida diaria. Entonces, lo que queremos nosotros es tratar de reducir el dolor, ¿no?, con un agente físico y luego el complemento va a ser la quinesio, en pocas palabras, los ejercicios físicos. Pero dentro de los ejercicios también tienen que estar acostumbrados o enseñarles, por favor, lo que es el saber trabajar en casa, cómo dormir, cómo hacer sus actividades y, sobre todo, cómo trasladarse. El uso de las changletas para un paciente post quirúrgico puede ser perjudicial y puede reemplazar su proceso de recuperación. Nosotros le decimos electroterapia y dentro de la electroterapia existen varias alternativas para utilizar. En este caso, a la paciente voy a programar sus corrientes. Las corrientes tienen como finalidad bloquear el dolor y tratar de reducirle y prepararla para que ella pueda trabajar. Generalmente, nosotros acostumbramos a colocar las corrientes analgésicas, ¿no?, después de una semana a semana y media de lactoquirúrgico. Entonces, tenemos que explicar al paciente y concientizarlo. Le va a doler a tal magnitud que es normal. Si sucede esto, le trabajamos con otro agente físico que podría ser hielo. Pero, mientras tanto, en casa es el tratamiento con hielo y acá trabajamos con las corrientes analgésicas. Si bien es cierto, los agentes físicos son complementos dentro del proceso de la recuperación del paciente, acá en el servicio de medicina física de rehabilitación y medicina hospitalizados, le damos también bastante énfasis al ejercicio físico, en este caso de la quinesioterapia. ¿Por qué? Porque si el paciente es de provincia, porque hay muchos pacientes que vienen de provincia y nosotros nos acostumbramos a trabajar con las corrientes analgésicas, cuando lleguen a provincia de repente, no van a encontrar esos equipos, ¿no?, que le puedan brindar ese tipo de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Reforzamos la pared, tanto anterior como posterior, de tal manera de que ese ejercicio, esa fuerza muscular recuperada, la va a aliviar y va a tener buenos resultados en el paciente posquirúrgico. ¿Hay una recomendación final para los pacientes que se acercan a atenderse con ustedes? En realidad, la terapia, nosotros en mis técnicos, yo digo que es una terapia excelente. ¿Por qué? Porque los resultados se van a ver en forma gradual, lenta y progresiva. Pues yo digo a los pacientes, mi recomendación personal, bastante paciencia, bastante colaboración, bastante entrega, que los resultados se van a ver al finalizar el tratamiento. Licenciado, muy agradecido por atendernos en TVFAM. Muchísimas gracias. Y los pacientes, por favor, tomar conciencia acerca de un tema importante en nuestras vidas.